Muchas gracias Rina, así es lo que usted ha detallado pues aquí en la comunidad de Cerro Bueno. Observan las imágenes ustedes y lo preocupante es que esta falla avanza cada día más. Porque según nos comentaban los vecinos aquí de este lugar, ayer era una situación, ya hoy ven que avanza y esto preocupa porque incluso podría cerrar la calle, o sea ya no podría haber paso hacia el municipio de Marcal a La Paz. Estamos aquí con varios pobladores y también nuestro compañero Wilson González que nos acompaña. Amigo, si nos comenta, hay preocupación sobre esta falla que se ha reactivado y que sin duda alguna pues causa preocupación porque avanza cada día. Sí, es cierto, mira, esto comenzó rajándose y una vez fue hundiendo, pero la verdad es que lo que está molestando es la filtración de agua que hay de toda esta zona aquí, no tiene un desagüe necesario y entonces lo que necesita es que le den una limpieza a todas las cunetas y que hagan un bacheo. Y entonces así como en las casas que están más delante se les haga, se les pone alcantarillado porque la gente ahí lo que ha hecho es ha puesto tubos pero que no son adecuados, siempre no hay paso del agua, entonces necesita que se le hagan alcantarillado a todas las casitas ahí para que ya la corriente con las lluvias circule mejor el agua. ¿Este problema comenzó el fin de semana, amigo? Sí, hace como cinco días comenzó, bueno, empezó a comienzo a hacerse una abertura pequeña, pero ya es una buena abertura aquí ahí y eso va a seguir. Y el problema también es cuando ya pasen rastras cargadas, la vibración de las rastras va a ir avanzando más. Muchas gracias, ¿su nombre, amigo? Hernán González. Muchas gracias, don Hernán. Mire, compañeros, les voy a mostrar aquí porque la situación es que el cerro, el cerro que está aquí, este es el cerro bueno, compañero. Este es el cerro. El cerro bueno, aquí es donde nos encontramos, Luis, y pues ese cerro, todo el agua que viene de arriba pasa por acá y como no hay filtración bajo el pavimento, pues busca dónde salir y el agua va filtrando hacia el subsuelo y eso provoca pues estos deslaves y estos fallas geológicas que se están dando. O sea que necesita un tratamiento especializado este proyecto, Wilson. Así es, el llamado a quien corresponda, las autoridades ya sean locales, porque hace poco que un año y medio, dos años, se hizo lo que fue esta reparación, este mantenimiento, pero ya hoy nuevamente se reactiva el llamado para que pongan los ojos acá en este sector del departamento de La Paz, las autoridades correspondientes, para que pues también acá puedan hacer infraestructuras que beneficien lo que es esta circulación de vehicular, este tramo carretero que de Marcala conduce hacia La Paz. Muchas gracias, Wilson, el compañero corresponsal del departamento de La Paz. Solamente está habilitado un carril, vamos a mostrar por aquí, compañeros, solamente está habilitado un carril, y ese es el carril, en todo caso el que viene desde Marcala y va hacia el sector de La Paz y también el departamento de Comayagua. Este es el llamado a las autoridades para que comiencen trabajos de mitigación, porque las lluvias pueden continuar y esto pues va a seguir avanzando. Y esto preocupa porque muy cercano están aquí viviendas y hay personas que pues les preocupa esta situación, porque de continuar lloviendo, vemos allá incluso, vamos a ver por aquí, Axel, incluso vemos el deslave que hay, el deslave que hay arriba en el cerro, en este cerro bueno, por la cantidad de agua y esto nos imaginamos que también va a provocar problemas, Wilson. Sí, porque podría provocar, gracias a Dios, aquí es una zona que está bien protegida por árboles, pinos y todo lo que es esta zona, y pues eso evita que el deslave pues pueda venirse más hacia abajo, en esa parte del cerro. Si usted puede observar, el camarógrafo está haciendo tomas acá y podemos ver las casas que están prácticamente a la orilla y un deslave podría aterrar estas viviendas. Bueno, el llamado entonces para COPECO y también a las autoridades encargadas de todas estas emergencias, porque sin duda alguna hay que prestarle atención a esta situación aquí en la comunidad de Cerro Bueno, en San José, La Paz, la carretera pues sea 7, esta falla que se reporta y también la situación de peligro que corren estas familias aquí en esta comunidad. Así que a tomar en cuenta este llamado que se hace, nosotros compañeros vamos a movilizarnos hasta otro sector que se conoce como Planes, porque se ha informado de que en este momento hay un derrumbe, ¿verdad? Un deslizamiento y vamos hacia ese lugar con nuestro compañero Wilson y también nuestro compañero Axel Flores, al igual que don Rafael Cuadra. Vamos a estar pendientes porque aquí todavía no llueve, pero la situación es que aquí el clima es así pues, que está entre lloviznando y nublado. Como le decía yo al compañero prácticamente en este sector, ahorita la gente está como alegre porque dicen está haciendo sol más bien, aquí todo el tiempo es nublado, aquí todo el tiempo es un rico clima, pero que ya las lluvias que comienzan a sentirse provocan estos tipos de problemáticas. Vemos que viene una rastra ahí cargada y eso podría también dificultar porque la vibración que se genera con el equipo pesado es lo que ha provocado que esto pues avance día con día y avance hora tras hora. Luis. Bueno, muchas gracias Wilson. Vamos a regresar con ustedes compañeras a Estudios Principales. Vamos a seguir reportando la situación aquí desde el Departamento de La Paz porque hay más alertas sobre la situación, hay más derrumbes y también situaciones de infraestructura dañada que tenemos que darle a considerar.